Música 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 Quedere, quepá, quepá, aline de pepe, bo acá, yo voy a mi coche, Cero no, no te puedo hacer el luz, ni nada, nadie se puede, Y vamos a dejar a levantar, poliobas que se levanta. Quepá, quepá, aline de pepe, quepá, aline de pepe, bo acá, yo voy a mi coche, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!